Expresa la idea de ir mejorando, dándole lo mejor posible a todos ustedes y es de esperar que en cinco años tengamos una manera de transmisión entre las dos universidades que ustedes van a ser los pioneros y van a contar que difícil fueron estos momentos. Esta es la última clase de la serie programada, de la serie introducción a algunas estrategias del pensamiento crítico. Vamos a seguir hablando con el doctor Ulloa y con el doctor Freddy Feinar Mejía, con las autoridades de la universidad a ver si podemos no solamente repetir esta experiencia el próximo semestre o el año próximo, sino también si podemos adosar cinco clases de introducción a la bioestadística para clínicos. Esa introducción sería dada en un principio por una doctora matemática de bioestadística acá de Los Ángeles que habla español. Si no puede hacerle ella, yo voy a preparar las clases y ella la va a revisar, corregir y agregar. Entonces sería un esfuerzo conjunto entre la doctora Nuño y un servidor de ustedes. Entonces, vayamos a un sumario, a un resumen de lo que se vio hasta ahora, pero un resumen mirando hacia adelante, poniendo énfasis de la utilidad de los conceptos que hemos estudiado. Se acuerdan de diapositivas anteriores que primero hay que observar la patología, después la interpretación fisiológica. Eso es lo que dijo claramente Claude Bernard, y lo tienen ahí en la imagen que están viendo, y lo tienen en el PDF de las clases que les he enviado anteriormente, y lo van a tener en esta que va a ser enviada pronto. Lo que es interesante, yo estoy grabando esto hoy lunes, ayer domingo en el periódico, en la revista del New York Times, donde hay siempre una serie de casos clínicos interesantes, muchos de ellos. Es decir, cuenta en el caso de una niña que presenta con una serie de problemas clínicos. Y una traducción más o menos rápida de estas, el doctor F estaba perpleja por la combinación de síntomas renales de lupus os y osos de artritis reumatoidea con episodios de coagulación intravascular espontánea. Esto hasta que se le prendió la lámpara, o Ran Cabell, como dice en el diario, o como se dice en Sudamérica, le cayó la ficha, que es el concepto central que he estado introduciendo prácticamente desde el principio de nuestras clases. Y es el concepto de que ustedes tienen una imagen, ustedes ven una imagen, sea la rodilla de la bota que hablamos, sea el ojo hinchado por el signo de Romania, por la enfermedad de Chagas, sea los dedos en palillos de tambor, sea la obstrucción por coágulo de la vena cava superior. Ustedes ven ese primer impacto y dicen, bueno, esto yo lo he visto antes. Ese es el proceso tipo 1, ustedes reconocen la imagen, pero la parte deductiva de ustedes piensa, bueno, esto es cierto, esto será así, hay razones para que la vena cava esté obstruida, si el individuo tiene un catéter central, hay razones para pensar que el ojo hinchado, el párpado hinchado es el signo de Romania y no picadura de un mosquito, bueno, estamos en Alaska donde no hay vinchuca, o estamos en Bolivia donde la vinchuca, que es el insecto que transmite el tripanosoma cruzi, es endémico, o sea, toda esa conversación entre intuitivo y deductivo va teniendo lugar en la mente de ustedes. Se van preguntando qué está sucediendo y tratan de reafirmar constantemente la impresión primitiva o la impresión original, intuitivo mide la probabilidad de los argumentos, el razonamiento inductivo es el tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales, mientras que el deductivo es un proceso descendente que pasa de lo general a lo particular. Eso mismo, cuando ustedes ven eso, ven una enfermedad de Chagas o un caso clínico interesante, que lo han reconocido por su experiencia previa, ¿qué hacen de inmediato? ¿Qué hacen? Se lo cuentan a alguien, se lo dicen, se lo cuentan al compañero de la residencia, se lo cuentan al profesor, a lo mejor lo cuentan hasta en su casa. Cuando ustedes registran esos casos, luego van viendo, por ejemplo, que, y este es un ejemplo aleatorio, que han visto 10 casos de ojos, de párpados hinchados y lo han visto en León o lo han visto en cualquier parte de Nicaragua, o han visto 10 casos de palillos de este tambor en un hospital psiquiátrico o en un centro de atención para enfermedades psicosociales, como tienen ustedes acá en Managua, y han visto esos casos de palillos de este tambor allí y hay algo que no cuaja, como pueden ser 10 personas con problemas cardíacos que tengan a su vez problemas psiquiátricos, que es una cosa interesante, entonces deciden investigar y ver, y investigar no es la palabra o la concepción, el investigador, así como una persona etérea, monumental, grabada en cobre o en bronce, aleteando entre las nubes de la patria, no, el investigador es ustedes, son ustedes, son ustedes, investigadores son los que investigan, los que tratan de desenterrar o de evidenciar circunstancias, fenómenos que les parecen interesantes, y ustedes son universitarios, todos ustedes, distintas carreras de la salud, y ustedes quieran o no, son intelectuales, como universitarios, como intelectuales de un país en crecimiento, es la obligación de ustedes de contar, de difundir las verdades o las circunstancias que están viendo, no son distintos de un reportero que escribe sobre una serie de eventos en una provincia, son lo mismo. Y no hay límites a las tareas del intelecto, la obligación del médico, y otra vez, hablo del médico porque es la profesión que me limita y es la profesión que yo este conozco, es lo mismo el ingeniero, el físico biomédico, el antropólogo, la, él o la enfermera, cualquier persona involucrada en una actividad intelectual. No hay diferencia entre el doctor en ciencias físicas, biomatemáticas, o el enfermero de turno noche en el hospital Lenín Fonseca. Los dos son intelectuales, los dos tienen responsabilidades intelectuales. En este cuadro que es distinto al de la presentación pasada, es un cuadro que pintó Picasso, fíjense, pero cuando era muchacho, estamos otra vez el médico enfrentado a un problema particular y en este momento quizás está tratando de comprobar o corroborar su impresión diagnóstica midiendo el pulso de este paciente. Y la producción de un artículo científico, que este es el tema del que vamos a hablar ahora, no es distinto a la atención de un paciente, eso ya lo hemos dicho antes. Las leyes o las reglas, las poquitas pero fundamentales reglas que hemos insistido en estas cuatro clases pasadas, que se aplican cuando uno ve el paciente, que se aplican cuando uno lee un artículo médico, también se aplican cuando uno escribe un artículo médico que es una parte de su obligación como intelectuales de la joven república de Nicaragua. ¿Por qué escribir? ¿Por qué vamos a escribir? ¿Para qué? Como ya lo dije recién, es parte de la obligación médica, es parte de la obligación intelectual la de compartir con otras personas las cosas que uno ha visto. Los ejemplos burdos, casi de escuela primaria, con perdón a las maestras y maestros de las escuelas primarias, son si uno ve que se está prendiendo fuego en la casa de al lado, que se está inundado, que se tapó la alcantarilla, uno va y avisa. Nadie se encierra en su casa y dice, bueno, que lo averigüen otros, que vengan los norteamericanos, los alemanes, que lo averigüen y que lo publiquen ellos. No, uno tiene que estar ahí presente, uno comparte, uno escribe, uno divulga. Fíjense, hay un artículo de la revista Lancet, del gran editor de la revista Lancet, del doctor Horton, y él se preocupó por qué existe este problema de diferencias en artículos publicados publicados en los países en vías de desarrollo y los países ya desarrollados. Mandó una encuesta, ahí ven los resultados de la encuesta en el lado izquierdo, y, ¿dónde estamos nosotros? La encuesta ni nos incluyó a los latinoamericanos. No estamos ahí, es decir, se da por este sentado que no escribimos o estamos en una cosa ya casi desesperada, pero es cierta. La contribución a la literatura clínica médica de autores de los países nuestros es mínima, es vergonzosamente mínima. Y hay que escribir para el bien del corpus, del gran volumen del conocimiento de las ciencias, de la salud en sus distintas manifestaciones, que solamente ustedes pueden escribir. No lo puedo escribir yo, no lo puede escribir el doctor Minar Mejía, el doctor Ulloa, lo tienen que escribir ustedes, porque ustedes van a ir viendo esas nuevas manifestaciones de enfermedades. Nuestra tarea es ayudarlos para que lo lleven eso adelante. Quizás, a ver. Entonces, las publicaciones médicas, dijimos que podía ser una serie de casos y la observación resultante, que es el ejemplo con el que vamos a trabajar ahora. El reporte de un caso o hasta tres casos. Vi un caso de congestión cardíaca en una persona en León, no es importante ni siquiera merece ser publicado. Vi un caso o vi tres casos de enfermedades y chagas en León, eso sí es interesante. Vi tres casos de isquemia o de obstrucción trombótica de la vena cava superior por un catéter en el mismo hospital en un periodo de un año, eso sí es interesante, y no para decir en ese hospital no están prestando atención, sino para decir quizás está pasando algo que a través de lo que estamos viendo puede ayudar a una gran cantidad de gente de ese o de otro hospital. O la revisión de un tema, que como os he dicho, ya la revisión de un tema es más difícil a nuestro nivel de conocimiento y tiene que ser uno ya llegar a haber trabajado en la medicina por muchos años para tener la autoridad suficiente para decir, bueno, voy a revisar un tema. Una manera de empezar, y lo vamos a ejemplificar con un trabajo que estamos haciendo, es identifiquen casos donde la experiencia en Nicaragua es o sea diferente a lo publicado en la literatura médica como norma de tratamiento. Olvídense de lo que debe ser y enfoquen su ojo crítico en lo que está haciendo. Y ojo crítico no es criticando, que estás haciendo esto, sino ojo crítico, preguntarse por qué están sucediendo estos fenómenos y que ustedes los están viendo. Digo esto porque mucha de la literatura que se escribe, mucha, sino toda, en libros básicos de medicina interna, son libros escritos en Estados Unidos. Después los traduce la Editorial Médica Panamericana u otras editoriales. Las revistas publican casos desde acá y muchas veces queremos saber nosotros desde acá qué experiencia, qué nuevas manifestaciones de enfermedades ustedes están viendo allá. El trabajo que vamos a hacer siguiendo estas normas con el doctor Juan Bosco González, el neurocirujano pediatra del hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. El doctor Juan Bosco González me visitó hace varios años, tengo una altísima opinión de él y más allá de unirme una amistad personal de la que me siento orgulloso. Pero ustedes acá en Nicaragua, como en toda Centroamérica, ven una gran cantidad de pacientes con mielomeningocele, espina bífida congénita quística. Y este ejemplo lo uso porque es el ejemplo que yo conozco, o sea, pueden hacerlo con cualquier otro ejemplo que ustedes vean. La literatura, los libros de texto de neurocirugía de adultos, pediátricas, todos dicen que la cirugía, que la herida congénita debe de repararse en las primeras 24 horas de vida. Casi nadie, para no decir no, nadie, casi nadie, nadie, ni en los países industrializados, tiene ninguna experiencia sobre reparar estas heridas quirúrgicas pasadas las primeras 24 horas. Dos días, tres días, una semana, tres meses. Y ciertas normas se imponen desde arriba, desde el norte, diciendo es casi obligatorio si no se le hace un mal servicio a este paciente. Entonces, veamos si efectivamente es cierto que no se puede programar una cirugía. O sea, si uno lo llaman desde un estado, una provincia, dicen que nació un niño con miedo a meningoceles, pero va a poder venir dentro de una semana a Managua. Y, pero en Managua, en el hospital, lo vamos a poder operar, o lo van a poder operar en diez días. O sea, no en la semana que uno no entre en pánico, que uno diga así, hemos demostrado que esa actitud o esa conducta es correcta. O a la inversa, decir no, hemos demostrado que esa actitud no es correcta. O sea, ustedes en Nicaragua tienen una cantidad de material clínico cuyo análisis va a ser útil para ustedes, para sus pacientes. No va a cambiar la actitud de lo que se hace en el norte, pero sí puede ayudar a modelar políticas sanitarias acá en el sur. Entonces, trabajamos con el hospital infantil Manuel de Jesús Rivera. Conozco la historia de Manuel de Jesús Rivera. Por eso, siempre que, aunque se lo conoce como la mascota, por sus actividades durante los combates contra Somoza, siempre trato de poner énfasis, de decir el nombre completo de ese valedoso muchacho. Entonces, con el doctor Bosco, con Bosco, con Juan Bosco González, es el doctor González, yo lo llamo Bosco, así cariñosamente casi ya, vamos a decir, bueno, planteemos el problema como premisas. Uno puede decir, planteemos este problema diciendo, comparemos los resultados de los niños que se operan en 24 horas con los niños que se operan pasadas las 24 horas. De las 24 horas previas, usamos los datos de la literatura y los comparamos con los que obtenemos acá, porque acá no vamos a tener casi niños operados en las primeras 24 horas. Pero en vez de ponerlo así, de una manera general, casi como una conversación de sobremesa, el primer énfasis es plantear las preguntas como premisas. O sea, tomar el esfuerzo, tomar el lápiz, tomar el papel y empezar a buscar cuál es la premisa y la combinación de estas premisas más aceptables. O sea, las premisas son que, si la terapéutica del mielo-meningocele es sugerida por la literatura de los países desarrollados, puede no ser válido para países en vías de desarrollo. Es posible hacer el trabajo en Nicaragua, cuenta con hospitales de niños y muy competente en neurocirujano. Doctor Juan Bosco González. O sea, las dos premisas son aceptables, son relevantes y son adecuadas. Estamos haciendo una pregunta, aunque sea que la vamos a ir andando más adelante, pero estamos trabajando de un problema neurocirúrgico, pediátrico, que afecta a un país con el hospital de niños de ese país y con el médico que atiende a esos niños en ese país. Entonces, en vez de ser una idea generalizada, la hemos estrechado y afinado. Tenemos los cinco argumentos deductivos que se acuerdan. Bueno, formulemos las preguntas a nuestro trabajo para que obedezcan a esos cinco argumentos deductivos. No a tres, no a dos, a los cinco. Y cuando presentamos estos argumentos deductivos dijimos que eran cinco. Acuérdense de esos cinco, memoricen esos cinco y todo lo demás va a ser mucho más fácil. El modus ponens. Nosotros iniciamos esta investigación para determinar si las complicaciones observadas en los niños operados después de 24 horas son similares a las reportadas en la literatura sobre niños operados antes de las 24 horas. Sería la P. Entonces, las normas de tratamiento pueden ser más lapsas. Ahora, si yo propongo como P que no hay cambios en los niños nacidos en Masaya operados después de las 24 horas de vida, es una premisa que no es aceptable ni relevante ni adecuada. O sea, que la primera premisa P, yo digo, complicaciones en los niños que se operan después de las 24 horas. El ejemplo de Masaya es un ejemplo burdo, aleatorio, pero para poner énfasis que la premisa, las dos premisas deben ser aplicables, relevantes y adecuadas. Podemos poner otra premisa. Queremos saber si los niños que se les da antibiótico preventivo antes de una cirugía tienen menor nivel de infección que los que no se les da antibiótico. Esa es una premisa válida. No la usamos en nuestro trabajo porque sabemos que no vamos a tener información de los antibióticos que han recibido los niños cuando los vayamos analizando. El modus tollens, si P, entonces Q, no Q, por tanto no P, es si la literatura es aplicable a nuestros países, entonces los pacientes tendrán complicaciones. No tienen complicaciones, entonces la literatura no es aplicable. Otra vez digo, formulen las cinco variantes del pensamiento deductivo y el trabajo de presentación y la discusión camina solita. Podemos hacer el silogismo hipotético. Se acuerdan que era modus tollens, modus ponens, silogismo hipotético, silogismo de disyuntiva y dilema, los cinco. Plantea un caso hipotético. Si P, si no hay cambios en las cirugías tardías, entonces se puede programar la intervención. Programar dentro de 10 días, dentro de 15 días. Si se puede programar la intervención, que es Q, de acuerdo al organigrama del hospital infantil, entonces será más fácil para los niños del departamento, más fácil para el departamento de cirugía del hospital infantil aceptar a estos niños. Por lo tanto, si no hay cambios en las cirugías tardías, entonces mejora la atención en el hospital infantil. Silogismo disyuntivo. O los operamos en Managua o entrenamos más neurocirujanos pediatras para León y Masaya o Granada o Bluefields. No los podemos operar a todos en Managua porque sobrecargan los recursos del hospital infantil. Entonces, entrenamos más neurocirujanos pediatras porque el hospital infantil tiene limitado o X número de quirófanos, X plazas de anestesiólogos. Por lo tanto, se pueden hacer X cirugías al año y esta cirugía de los recién nacidos que vienen sorpresivamente casi pueden alterar el balance o el equilibrio del organigrama quirúrgico. fíjense cómo de una pregunta sencilla que hemos puesto al ir trabajando las disyuntivas y las cinco premisas del pensamiento deductivo se va armando el trabajo de investigación. Y el dilema A. Si los operamos temprano corremos el riesgo de agotar los recursos del hospital. Si no los operamos enseguida las consecuencias serán severas. O corremos el riesgo de agotar los recursos del hospital o corremos el riesgo de provocar consecuencias severas en los niños. Pero nuestro trabajo puede resolver este problema demostrando que no existen consecuencias severas por lo tanto el dilema se desvanece. ¿Cómo hacemos la introducción? Este es un trabajo que recién estamos juntando los datos hemos juntado ya datos de casi 120 pacientes lo hemos subido a una página en la red cosa que el doctor Juan Bosco González y yo tenemos acceso a ella y entonces trabajamos con esos datos sin necesidad de estar en una misma sala. Pero tienen ahí entonces los esquemas de la introducción que se los he enviado al doctor Ulloa para que los distribuya entre todos ustedes y lo he enviado también directamente a aquellos que se han comunicado conmigo porque tengo la dirección de correo electrónico de esos estudiantes no por otra razón. Entonces tenemos que hacer en la introducción es eso es introducir presentar así como presentamos a alguien le presento al doctor Juan Pérez jefe de oncología de tal hospital uno dice los mielomeningoceles afectan a uno cada 800 nacidos vivos en países en vías de desarrollo en Estados Unidos es uno cada mil cada mil doscientos en algunos lugares de Nicaragua y de China es uno cada seiscientos ponemos una referencia hicimos una introducción del tema es un tema importante uno de cada ochocientos nacidos vivos un número grande es una incidencia y una prevalencia grande se recomienda que la cirugía se haga en las primeras 24 horas ponemos la referencia en esos textos sin embargo esto no se cumple por razones económicas por razones de infraestructura en los países en vías de desarrollo queremos saber si esto realmente debe cumplirse a este rajatabla o no o si hay lugar o espacio para ser un poco más laxo entonces pusimos hay una situación actual las razones para investigar y el objetivo materiales y métodos o pacientes y este método también están las dos revistas ahí puestas arriba y estas son imágenes que tienen de la última clase pero más o menos decimos así todos los pacientes con mielomilingoceles que recurren para atención al hospital infantil Manuel Jesús Rivera entre el 2010 y el 2015 o el 2014 o el 2020 hay que poner un límite son considerados para el estudio se explica a los padres el motivo del mismo y se obtiene el consentimiento aprobado por el comité de ética del hospital de cada paciente se obtienen los siguientes datos clínicos lugar de nacimiento fecha de nacimiento fecha de cirugía edad de cirugía lugar de la cirugía si fue operado en otro hospital o aún en la misma Managua examen neurológico completo para determinar nivel de la lesión presencia de hidrocefalia ahora que consideramos complicación eso es algo que lo decidimos los dos autores de este de este trabajo Juan Bosco González y yo nosotros de acuerdo a lo que pensamos que se puede eh obtener de acuerdo a lo que pensamos que información podemos obtener elegimos esos esos puntos entonces elegimos infección del sistema nervioso central que si tenemos datos piel o nefritis y secuela ortopédica que no corresponda al nivel de la estelación si hubiéramos si hubiéramos tenido acceso a mayor información sobre el nivel de escolaridad hubiéramos podido hacer tests psicológicos cognitivos hubiéramos puesto hagamos los tests psicológicos cognitivos hacemos todas las cosas que sabemos que las podemos hacer no nos frustramos por la que no podemos hacer y como dice ahí los autores tienen el control absoluto de la metodología siempre y cuando las premisas de la misma sean aceptables relevantes y adecuadas aceptables relevantes y adecuadas elegimos como complicación la piel o nefritis porque debido a los trastornos efinterianos a veces a veces no gran cantidad de veces la vejiga está dilatada hay reflujo ureteral dilatación de la pelvis renal infección o sea piel o nefritis como complicación es aceptable es adecuada y es relevante no elegimos como complicación por ejemplo la hidrocefalia porque todos tienen hidrocefalia o 99% o sea no no va a agregar gran número no elegimos como complicación que la familia sufra un deterioro económico porque no tenemos control de ese de ese dato y por supuesto no elegimos como este complicación cualquier situación absurda que no sea aplicable adecuada o relevante las complicaciones son aplicables adecuadas y relevantes las premisas de los datos que se van a obtener de los pacientes son aplicables adecuados y relevantes donde los vamos a obtener en un hospital de niños un hospital infantil de la ciudad capital donde se concentran todos los pacientes no las vamos a obtener en la clínica de diabetes de San Juan del Río los resultados ahí les puse con una flecha roja y una y una y un y un paréntesis que es estar seguro de haber entendido los resultados los dos autores o los cuatro autores tenemos que saber decir bueno esto es lo que ha sucedido presentar los datos sin interpretarlos nada de o sea ahí está clarísimo sin interpretarlos y no requiere interpretación y luego hay otra serie de recomendaciones que son prácticas y de la manera que ustedes presentan cualquier resultado que de paso todos los que me han enviado los ejercicios solicitados saben hacerlo muy bien porque está clarísimamente separado los resultados de los ejercicios entonces imaginemos todas estas cifras todos los resultados que les pongo acá son ficticios pero se reclutaron digamos pero lo escribiríamos se reclutaron 126 niños 220 330 no importa 80 son varones 46 mujeres el rango de edad son de 2 días a 6 años siendo el rango de este varones tanto y tanto mujeres tanto y tanto está bien decir hemos dividido a los pacientes en 4 grupos los menores de un año de 1 a 2 2 a 3 más de 6 años tabla 1 en la en esa tabla presentamos rápidamente el rango de edad la edad a la a la a la a la cirugía decimos en algún momento hay que decir que todos los pacientes firmaron este consentimiento aunque va de suyo aunque parezca una verdad de este pero grullo hay que insistir en el consentimiento no en el pacientes y métodos hay que insistir que el consentimiento fue firmado en los resultados la edad al tiempo de la de la cirugía fue de 82 más menos 22 días ningún paciente se operó antes de la 24 de vida X pacientes tuvieron lesiones a nivel T12 y ahí cumplimos si se acuerdan en la materia o pacientes y este método dijimos las cosas que íbamos a estudiar que íbamos a obtener que era lugar de nacimiento fecha el examen neurológico y los niveles de infección entonces en los resultados ponemos esos y solamente esos los que hemos dicho que vamos a buscar ni uno más pero tampoco ni uno menos porque si hemos dicho que vamos a buscar la pielonefritis y no la mencionamos aunque sea para decir ningún paciente aceptó el test urológico para diagnosticar pielonefritis tenemos que mencionar lo que pusimos en materiales y métodos que vamos a buscar desde la edad al tiempo de la cirugía al lugar de la cirugía todo eso tiene que ser trasladado en los resultados como ven pacientes y métodos y estos resultados se escriben solos casi si las cinco ideas originales o las cinco argumentos básicos del pensamiento deductivo han sido seguidos entonces ustedes o como nos va a suceder a Juan Bosco González y a mí y a nuestros colaboradores vamos a tener una serie de datos en un lado una serie de datos o conocimientos en otro lado y tenemos que ver si están relacionados tenemos que ver si existe una correlación entre uno con otro como hemos dicho hay premisas de correlación que no son ni adecuadas ni relevantes ni aceptables entonces no las incluimos a ver existe una correlación entre esos que hemos visto y lo que queremos ver ustedes tienen esta esta imagen de previas clases la he introducido ahora también los nueve criterios de de causalidad hay fuerza de asociación en rojo ahí tienen escrito las los argumentos en favor del hipotético trabajo que ya estamos haciendo con el doctor Bosco hay algunos casos que no se aplican hay una coherencia biológica sí hay un gradiente biológico hay una secuencia temporal ahí lo pueden leer sin ningún problema que no entiende fácil las falacias de la causalidad que ya las hemos tratado creo que en la tercera clase son tres una falacia de post-talk es falso suponer que porque hay algo porque algo haya precedido un evento tiene que ser la causa del evento se supone que o si suponemos que el retraso en la cirugía es la causa de la desastrosa para ponerle un adjetivo excesivo condición clínica de los pacientes después veamos si es cierto que exista una causa y que exista un resultado hay que tratar de usar los criterios que hemos dicho antes los criterios de este gil para conectar eso y no solamente porque ayer llovió hoy el agua está más salada falacia de confundir causa con efecto y la falacia de la causa común como se evitan estas falacias volviendo hacia los criterios de gil no hay una fórmula matemática no es que de los nueve criterios siete tienen que ser cumplidos pero ustedes se sientan y empiezan a decir bueno si si a causó B como lo explico biológicamente realmente hay un gradiente biológico cuando más A más B como como establezco esa correlación entre las causas de los que yo acabo de ver entonces hasta ahora hemos tenido un proceso de introducción introducimos el tema que es la conversación entre los investigadores doctor Bosco González y yo en este caso presentamos el tema por qué lo hacemos buscamos presentar el tema entre este nosotros siguiendo los cinco criterios del pensamiento deductivo le damos vueltas a las a las oraciones para que todas sean siguiendo esas premisas lógicas da la impresión cuando cuando dice si P entonces Q P puede ser un párrafo largo que no tiene que ser una oración con una con una flechita como esos exámenes o esos problemas de matemática moderna si P puede ser todo un concepto biológico y Q puede ser todo otro concepto biológico la razón de si P entonces Q de no P entonces no no este Q está puesto para que lo memoricen con más facilidad entonces ustedes han hecho esa introducción en base a las cinco argumentos del pensamiento deductivo decidieron quiénes son los pacientes que van a investigar pusieron un límite determinaron qué datos van a juntar en base a los datos que ustedes a los que ustedes saben que se puede juntar consiguieron consentimiento después hacen este resultado dijimos que vamos a ver edad de los niños miramos edad de los niños acá está esta es la edad ponen los resultados en tablas o no tablas y ahí viene la parte más difícil que es la discusión la discusión como está escrito ahí no tiene que ser una revisión de la de lo que se ha escrito hasta ahora tiene que ser una breve introducción bueno encontramos esto esto y esto que es similar a lo que otros han visto que es distinto a lo que otros han visto si es similar a lo que otros han visto pensamos que es por esto si es distinto que es lo interesante pensamos que es por todas estas cosas no se nos escapan las limitaciones de nuestro de nuestro trabajo sabemos que es un trabajo preliminar pero pensamos que es interesante más o menos sería como así esto discusión expanden lo que anotaron entonces en el modus polen en el modus tonel y en los silogismos hipotético disyuntivo y en el dilema entonces expanden eso podemos decir imaginemos este esta manera de presentar la introducción del todavía hipotético trabajo entre mi hospital y el hospital infantil nuestros pacientes no demostraron mayor incidencia de infección muy bien eso esto puede ser por los severamente infectados han fallecido en sus hogares sin embargo nuestra casuística hablamos de la infección decimos también que los sugieren que los pacientes operados tardíamente el grupo 4 que son los de más de 6 años tiene mayor incidencia de piel o nefritis de lo que se acepta en la literatura pero decimos quizás tal vez esto no sea porque se operaron tarde sino porque nuestro país Nicaragua en este caso no tiene una estructura una infraestructura de seguimiento de pacientes crónicos con espina bífida tanto es así que por ejemplo y uno ahí comenta vimos que los pacientes que viven en Managua no presentaron tanta piel o nefritis como los que viven en la costa atlántica cuando es difícil trasladarse entonces la explicación ustedes discuten ustedes arguyen ustedes se interrogan por la discusión a menos que sea una idea absurda nadie ningún editor de ninguna revista los va a rechazar o se va a burlar de ustedes ustedes presenten una discusión deductivamente válida con premisas aceptables relevantes y adecuadas y yo les garantizo que nadie nadie de los nadie se los rechaza los artículos que se rechazan son generalmente los que en la discusión no discuten nada hacen una revisión de lo que se ha visto hasta ahora y uno dice en algún momento de la discusión tanto o al principio o al final somos conscientes que esto no es un estudio doble ciego somos conscientes que no hemos hecho bioestadística somos conscientes que es un estudio descriptivo pero fíjense ustedes tratar de hacer un doble ciego y asignar a este niño lo vamos a trasladar con el helicóptero presidencial desde Bluefield porque le tocó en el numerito para hacer este estudio y este otro niño en Granada lo vamos a dejar que venga como pueda no es éticamente aceptable entonces hacer un estudio doble ciego no se puede podemos decir bueno no hicimos la bioestadística porque son solamente 120 o 140 pacientes y dividiéndolos por grupos o hicimos alguna estadística pero no me quise explayar en esto todavía primero porque Dios mediante vamos a tener estas clases más adelante pero también porque no nos debe frenar el estudiar o el compartir nuestros resultados el que seamos todavía pocos diestros en manejar los conceptos de la bioestadística pero ustedes lo dicen ustedes lo dicen y dicen si somos conscientes que existe y esta limitación y al final dan una conclusión general con todo lo que se ha visto y decimos pensamos que uno puede decir en base a nuestros trabajos que se puede acomodar a la realidad desde nuestros países que los niños se operen programadamente siempre y cuando se entienda que todo niño con mielomeningocele tiene que ser operado idealmente en el primer año de vida o idealmente en los primeros seis, siete meses por razones que ustedes quieran dar pero que no necesita poner énfasis en que hay alguna manera de culpabilidad o de responsabilidad o de malos resultados subsecuentes a la derivación tardía como les dije esto es una idea hipotética pero otra vez digo en la en la discusión ustedes discuten los resultados dicen por qué piensan ustedes que los resultados son de la manera que son y agregan un párrafo donde interpretan esos resultados como trabajadores de la salud que son y la salud es una ciencia de competencia social de esta manera no los canso más voy a estar con ustedes el día de que ustedes vean este este video el video va a ser subido a el sitio de el center for well health van a tener acceso todas las veces que sea necesario la ventaja que van a tener ustedes sobre cualquier otro estudiante de otras universidades que lo bajen es que ustedes han sido han recibido el pdf con la con el texto de lo que se ha hablado han recibido los ejercicios y algunos han establecido una correspondencia conmigo hacia fin de octubre voy a contestar a todos los que han escrito como dije estoy esperando todavía por si hay más y Dios mediante también vamos a subir estas cinco clases aunque sea comprimidas en tres para que ustedes tengan más rápido acceso muchas gracias y estamos hablando enseguida